Son 101 años de este espacio cultural, un lugar recuperado por el municipio que de a poco lo vamos rehabilitando con actividades, dándole lugar a todas las expresiones artísticas y culturales de la ciudad, por supuesto bajo protocolo y con todos los cuidados, como hacemos hoy todas las actividades por el tema de la pandemia, pero la verdad que muy contentos de poder recibir de a poco a las distintas expresiones culturales y artísticas de la ciudad que ojalá que cada semana que pase y en la medida que vamos ganando el tema este de la inmunización de la población, podamos ir abriendo más actividades vinculadas a la cultura que estuvo tan golpeada durante la pandemia. Así que para nosotros y celebrar 101 años de parte de la historia de los jujeños, del cariño, de las emociones que han despertado el cine en este lugar, nos hace sentir muy reconfortados. Bueno, estamos muy contentos hoy de estar en este espacio tan mágico y tan colmado de expresiones que tienen que ver con la historia de que los que nacimos, vivimos y transitamos cine en otras épocas y que de alguna manera nos propusimos como desafío de gestión, lo han hecho en otros lugares del país, donde se han hecho esfuerzos muy grandes por mantener espacios culturales y espacios emotivos, fundamentalmente ligados a los sentimientos colectivos de la gente, a las expresiones que de alguna manera sentíamos como mandato de evitar que otro espacio más se haya perdido. Esta ciudad perdió el cine Marconi, el Monumental, el Cine Avenida, y que se haya reconstruido una parte de la identidad de los jujeños con esta acción de la cual nos sentimos bastante orgullosos, porque el cine en estos 7 años de existencia y que volvió al ruego como espacio cultural permitió la expresión enorme de distintos matices que tienen los que generan cultura en Cujuy y fue celebrado y de alguna manera adaptado con conceptos inclusivos. Modificamos hace tiempo la vereda acá en la calle Algar para que puedan acceder todo tipo de personas con discapacidad, con sillas de ruedas, etc. Y ahora también hace un año que ya tenemos también una rampa para poder acceder al escenario. Gracias.